Bienvenidos a una nueva edición de PBD Noticias. Soy Mercy Soto y estas son las noticias más destacadas de esta semana. En Huancabelica, el director ejecutivo de Provías Descentralizado y su equipo técnico participaron en el MUNI Ejecutivo Territorial, donde atendieron a los alcaldes provinciales y distritales de la región. En la reunión, se informó sobre los procesos de mantenimiento de carreteras que impulsa el sector. Asimismo, indicaron que, en lo que va del año, se otorgaron 1.970 galones de combustible a los gobiernos locales para la recuperación de carreteras afectadas por huaicos, lluvias y derrumbes. Continúan los trabajos en el puente vehicular Tarata, en la región San Martín. En cuatro meses de trabajo, así se ve el río Guayaga, zona donde se construye esta imponente obra que beneficiará a más de 32.000 personas de los distritos de Juanjui, Pajarillo y Anexos. La inversión del puente supera los 382 millones de soles, tendrá una longitud de 510 metros, y contará con accesos asfaltados en ambas márgenes del río. Especialistas de prohibidas descentralizado clausuraron el taller Gestión Integral de Desarrollo Económico Territorial, dirigido a especialistas y profesionales de los gobiernos regionales y locales de los ámbitos donde interviene el programa ProRegión, a través de los corredores logísticos. En la actividad, desarrollada en la Potificia Universidad Católica, se abordaron temas relacionados a las principales políticas públicas nacionales, asociadas a la gestión del desarrollo económico, sistemas administrativos del Estado, gestión pública, entre otros. De esta manera, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de la población con infraestructuras viales modernas y seguras. Sigan nuestras redes sociales. Volvemos la próxima semana.